Vamos a traer el olor a mar a Tolosa y el olor a parrilla también a Tolosa. La nueva edición contará aquí con los dos parrilleros de Tolosa, José Miguel Zendoya y Luis Mari también, de Chisario y del Cachiña. El sábado día 3 y el día 4 será de junio. El sábado haremos comida y cena y el domingo comida. En total yo creo que serán unos 600 comensales y en total los dos parrilleros se encargarán de asar unos 300 besugos al estilorio, que es sobre la parrilla. Respecto a las novedades de este año, una novedad va a ser que vamos a hacer una especie de zona que se va a llamar Engura-Gunea. Va a ser la zona esta aquí de la derecha del Cercausi y van a venir unos cocineros gallegos que se llaman Pulpalia y que nos traen marisco, pulpo y bebida gallega. No hace falta reservar nada, sino que estará puesto ahí, que todo el piquero aprobar los productos gallegos, bien sea Pulpo y Marisco y tal, pues va, lo prueba y ya está. Gracias. el mundo de los pueblos, el mundo de los pueblos, pasos de la cabeza era un poco alegría. Pero en la idea de cómo la gente había sido la cantidad de porcentajes, en la de la calle, entonces nos ayudaron a llegar más y bajos, me pareció que tendría a la vida, y no me parecía que me parecía que me parecía. Y, por lo tanto, hay un estilo. Es una situación muy buena, muy buena, y es una la vida que me hacía, y yo me he convertido a trucos. Y, por lo tanto, es un marco y el barrio. El barrio, el barrio y el barrio, y el barrio, y el barrio. y la lengua mantitura en la visión y la referencia en las actividades que se tocan. La cultura de la vida es archivo y la historia, y ahí mismo se ha convertido a la familia de la historia. La vida de la cultura de la vida en la cultura, la comunidad de la vida de la vida y la naturaleza a la vida en la vida. Lankideza hau posible egiten dutenak parriagriak dira, noskiez, eta baita txinparta elkartea ere. Merkataritza azoka eta turismo saietik iri ekonomia indartu nahi dugu, eta ekainak iru lau asteburu plana baitolosar nahi bisitearien zako horrelako bat izan liteke.